Tú eres el Dios del Cielo Mi Cristo, tú eres eterno Te admiro por tus palabras Me mueven tus enseñanzas Si un día yo me equivoco Tú vuelves a corregirme Mi alma te necesita No temo, tú estás conmigo Aunque yo ande por el fuego Y de sombras de muerte No temeré Porque sé que estás conmigo Me alarga mi roca Y mi protección Aunque haya muchas pruebas Y dificultades Yo te serviré Los mensajeros de Cristo Servirte es mi objetivo Mi meta es no fallarte Mi Cristo toma mi vida Me entregó todo completo Aunque yo ande por el fuego Y de sombras de muerte No temeré Porque sé que estás conmigo Me alarga mi roca Y mi protección Eres mi patrón del cielo Eres mi patrón del cielo Con fuerza y alma Yo te serviré Y de ser finalmente Y de ser electronic Y do ser key Y lo aún más En función de ha wilderness Todavía no ev Tada Todavía no les vamer What you say Considal